Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de FIFA 19 en el camino. En esta ocasión vamos a traer ya el segundo capítulo, aunque lo dividiremos, lo vamos a dividir en varios subcapitulillos. Así que bueno, vamos al lío y let's go! Selecciona un personaje. Bueno, pues vamos a empezar con Gale Hunter, ¿no? Qué bueno ahí Lopetegui, joder. Hola, debemos demostrar una vez más que este es el club más grande en la historia de la competición. Nos complace anunciar el fichaje de Alex Hunter por 5 años. Alex será sin duda un jugador clave y una estupenda incorporación a nuestra pelancera para otra exitosa temporada. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a preguntar... Aquí estoy. Un año después de lo esperado, prometo que recuperaré el tiempo también. ¿Preguntas? Alex, por favor, oye. Alex, ya has demostrado tu potencial en varios equipos grandes, pero ¿cómo piensas manejar la olla a presión que es el Real Madrid? Alex, el club más famoso del mundo y especialmente el hecho de que los aficionados esperan ganar la Champions League cada año. Sí, es mucha presión. Es una buena pregunta. ¿Va a decirle a presión? No me molesta. A mí nunca me molesta. Creo que ya lo he demostrado en mi carrera. Ganar la Champions League es un sueño para cualquier futbolista y yo pretendo añadirla a mi colección. Estoy deseando demostrar a todos que yo soy uno de los mejores jugadores. ¿Creéis que podrás dejar huella en este club teniendo en cuenta el nivel de los jugadores con los que competirás? Espero causar una buena impresión. ¿Esa es la idea? Voy a darlo todo para intentar ganar el primer gran título de mi carrera en Madrid. Lopetegui ahí ni pincha ni corta al pobrecito. Pero vamos igual que ahora, ¿eh? Joder, tremenda... Tremendo discurso, ¿no? Le hice por los vagini y ya lo tienes. Ahora gánatela, joder, ojito. Un poquito de presión ahí, ¿no? Vamos a ver, el capítulo 2. A ver qué nos pide. Objetos ocultos. ¿Vale? Venga, pues vamos al lío. Vamos a continuar. Cambio de protagonista. En el camino, campeón tiene tres personajes, cada uno con su propia historia. Puede cambiar entre ellos cuando quiera. Sin embargo, la ruta recomendada te proporcionará la experiencia narrativa ideal. Cambiará la historia del personaje recomendado cuando veas el indicador en la pantalla. ¿Vale? Pues perfecto. Vamos... Vamos pues. El destino te espera. No te preocupes demasiado. Alex, cuéntame. Hace dos años era un chaval sin contrato. Ahora, me dicen que soy el nuevo Ronaldo. No parece real, ¿sabes? Alex, eres una futura estrella. Todo está yendo muy rápido. Mira como te has comportado en la rueda de prensa. Esa confianza, esa fe. Todo el mundo está hablando de Alex Hunter. Y aún ni siquiera has tocado pelota. Solo tienes que salir al campo y hacer lo que mejor hagas. Vamos, señor Hunter. Vamos a liarla. A ver qué tenemos por ahí. Entramiento, ¿no? Mira, Taisho. Mira, Taisho. Este es el club más grande en la historia de la competición. Es vital que empecemos fuertes en las dos. Así que manos a la obra. Gracias. Antonio, bienvenido a la empresa. Gracias. Soy yo. Encantado. Ellos son los entrenadores con los que trabajas. La verdad, aún estoy intentando... Creérmelo. Para eso estamos. Para explicarte lo que es el Real Madrid. Jugaremos un once contra once. Antonio y Joe en equipos contratos. Tú un tiempo con cada uno. Muy bien. Adelante. ¿Qué? Qué raro de eso, ¿no? Un poco raro, la verdad. Pero bueno. Let's go. Vamos a ver... No sé. No sé qué pretenden o qué esperan del comienzo. Será un once contra once normal, ¿no? Fuera juego. Fuera juego. No sé. ¿Qué? No. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Oh, que mal Corner, ¿no? Mal despeje Vamos a defender, señores No Que malo, tío Ahora sí 1-1, single de Hunter Necesito marcar con Hunter, ¿eh? Ha marcado el señor Modric No, un poquito antes, tío Ar hueco Vamos, Hunter ¿Voy? Ok 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 Vale, vamos para abajo Bueno, hubiera estado bien que lo hubiera marcado yo Pero lo ha marcado Disco No, era un paso al hueco, perfecto Era un paso al hueco, perfecto Ahí, partiendo la vola, hombre A hueco Buenísima Tranquilo, tranquilo, tranquilo Se juega arriba, fácil Uh, no, está un foro juego, que mal Uh, no, está un foro juego, que mal Venga, vamos, uno más Vale, córner Está un buen descuento Otro córner Qué mal, tío, qué mal Es como me han quitado el segundo gol Vale, 3-1 con dos goles No está nada mal Ya nos explicó que nos cambiaría supuestamente de equipo, ¿no? No sé si lo harán o que lo harán, pero vamos a ver Vale, sí, nos ha cambiado de equipo Será para ver en qué posición Es la ideal en la que nos tiene que posicionar, a lo mejor Qué mal Para todo, joder Ha repetido en el fondo la voz La de eso de calentamiento 20 veces Si lo escucháis de fondo Escuchad Y esto de calentamiento no, 20 veces 20 veces Uh, bonito gol Han traído ahí, racita Pegadito al póster Nooo Está ahí supera por el tono abajo 1-0 todavía Vale, perfecto Abrimos arriba Dime que no están fuera de juego Nada, portero fácil, easy Dale Nada, tranquilo Deberíamos de haber hecho Nooo Nooo Qué fallo, joder Así podemos marcar un vuelito más con el señor Alejander A ver A ver si no nos marcan Claro No hay manera de meter la pelota por ahí en medio Presión Presión, presión Presión, presión un poquito Nada Ya estamos en descuento Ya está terminado Se acabó Vale, elige un grupo de mentores El grupo de cada mentor permite centrarse en unas habilidades determinadas Vale Vale Tenemos centros, control de balón, tiro lejano, marcaje o finalización Velocidad, fuerza, potencia de tiro, visión Uff Este, este, este Yo quiero un grupo de juego Bueno Bueno, decidido La distribución del balón es la clave de un ataque legal Sí, eso dicen Si no movemos la pelota con criterio, pronto estaremos defendiendo otra vez Y si hay algo que odio, es tener que defender Muy bien Pues nada, estamos en el equipo de Joe Y siguen objetos ocultos Completa con éxito Un reto de mentor Vale No sé qué significa eso Pero Vamos a seguir Para que Alex adquira nuevos rasgos Debe fortalecer su relación con los mentores Potencia el matrimonio a su relación con cada uno de ellos Para desbloquear un desafío único Una vez desbloqueado Alex tendrá la posibilidad de enfrentarse uno contra uno Con su mentor en el siguiente entrenamiento Completa cada uno de los desafíos Para demostrar que Alex domina las habilidades de sus mentores Vale Vale, ahora mismo tengo supuestamente de mentor a Carvajal Vamos a ver qué ocurre O qué nos hacen Vamos a ver qué ocurre 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 Alex, vamos. Deja ir. Bueno, que es como un calentamiento, ¿no? Con permiso, esa me la quedo yo. ¡Buenas! 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 Vale, excelente, hemos calentado el campo. No está mal que metan estas cositas Debutar con el Real Madrid Soy inserioridad, nunca abandones Juega junto a tus mentores Juega junto a tus mentores En una nueva forma de jugar el camino Esta opción solo te permite controlar a Alex Hunter Y a tus mentores Los demás jugadores del equipo serán controlados por la guía Juega partidos con el grupo de mentores Para que Alex fortalezca más rápido su relación con ello Bueno, venga pues Vamos a probar con Jugar con los mentores, vamos a ver Es la primera vez que aparece algo nuevo O algo así Así que vamos a Bueno, vamos a probarlo Capítulo 2, bajo presión ¡Viva la vida! 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 Vale Vamos a ver Impresiona el jefe Un 7 Causa impacto Marca un gol 1, remátalo, gana el partido. Vale, vamos a intentarlo todo. ¿Por qué no corres? Esto es muy difícil. Esto de jugar solo con los mentores es muy difícil. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. Asensio, Toni Kroos, Modric, ensancha en el campo jugando sobre la zona lateral. Dios Aver, Hugo Mayo, Diago Aspa. Pero pinta o no pinta Ruiz. Faltan todavía 20 minutos y el descuento. Gómez. No ha tocado al rival, buena recuperación. Es más difícil jugar así, ¿eh? Uf. No sabes cuál maneja, cuál no maneja. Es una locura. Es una locura. Suelta la, loco. ¡Oh! ¡Oh! su equipo y puede ser una oportunidad importantísima para ello corre marcelo quedan unos minutos para que concluya el encuentro y el partido no está abierto no creo que nadie vaya a despegarse del televisor a estas alturas del partido córner el balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo uff complicado en la próxima vez vamos a jugar con todo el equipo que no vamos a jugar solo con los mentores porque es muy muy difícil antónico una novedad y abajo que bien buscó el hueco parecía que la pelota no iba a pasar por ahí pero anda que se ha pasado marcelo no se anda con rodeos vamos hunter hay que entrar no podemos un salvo un milagro ahora metemos de cabeza bueno a pesar de ir ganando el entrenador ha decidido cambiar un poquito las cosas no pasa nada de momento si tiene que estar contento con la actuación de sus hombres que entendido gracias no te despistes hermano casimiro el expreso de gales bale yo necesito junca no hemos ganado pero no hemos podido conseguirla es muy difícil jugar solo con los mentores muy muy difícil imagino que el cuerpo técnico ha pensado que aún está un poquito verde para asumir la tremenda responsabilidad de ser titular en este equipo pero con las maneras que está mostrando es muy probable que como mínimo vaya alternando suplencia y titularidad en varios partidos bueno primer partido ganado pero sin haber hecho mucho porque hemos estado probando lo de los mentores a ver que nos dan a favor si no gracias vamos con Alex Camper que acaba de discutir sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid Alex ¿qué ha parecido? vamos con Alex Camper que acaba de disfrutar sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid Alex, ¿qué ha parecido? Alex, ¿qué ha parecido? Ah, por fin estoy en mi sitio No, no, en serio Mira, toda la vida me he imaginado llevando esta camiseta Jugando en este campo Y así ha pasado Bueno, he deseado esto durante mucho tiempo Tengo memoria Y cuando por fin he tenido delante a esta ficción por primera vez Me he sentido bien Como si hubiera llegado donde me corresponde Enhorabuena Alex Qué putada, en verdad es una putada que estuviera en el Atlético de Madrid Y ahora de repente lo haya fichado en Madrid Es una godienda, es muy 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 importante Recompensa del partido, minuto 27 Bono inicial, nada Ahora mismo Vale Vamos a pinchar aquí en mentor Vamos a ver qué es lo que hay Porque no tengo ahora mismo ni idea Ah, que puedo elegir ahora mismo el mentor que yo quiera Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora lo pillo Quiero Ahora mismo quiero Carval Que quiero la velocidad, está bien Que ahora ha mejorado bastante las cualidades del camino Está bastante, bastante mejor Bueno, vamos a cambiar a Danny William Que por lo visto es el recomendado ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga, pues Acude a todos los entrenamientos Sin simular Y en al menos 6 puntos de los 3 primeros partidos Vale, pues vamos a hacerlo ¿Cómo no? Danny, Danny William Un par de preguntas, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Danny En primer lugar Enhorabuena por tu mejora de contrato Gracias Es agradable ver que se valora al William Pero De todas formas ¿Crees que vas a tener Los minutos terceros? Especialmente en la Liga de Campeones Vamos a decir La decisión depende del mister Eso dependerá del mister, ¿no? Siendo sincero Sería una gran sorpresa Si el entrenador se hiciera Jugar en la Liga de Campeones Después de casi no contar contigo La temporada pasada Bueno, vamos a ir El periodista rezando Por lo que le ha dado Por la información tan buena que le ha dado Y el otro súper cabreado Vale, vamos a comenzar No vamos a simular, ¿vale? Lo principal es no simular Tirar Que bien ¿Hola? Vale, es que han cambiado Hay que hacer como una finalización exacta Vale, queda en el momento justo El segundo golpe, ¿vale? Bueno, ya tenemos el A Ya está Teniendo el A Me vale Ahora práctica tiros lejanos Tirar Tiro de calidad Vale Coño, que han cambiado Puf Esto es complicado, ¿eh? Ojo Vale, vale, vale Vamos a repetirlo Lo hemos hecho mal Yo creo que se puede hacer bastante mejor Muy bien Aún así creo que es poco Es muy poco los puntos que voy Ganando Ganando Joder, que mala suerte, coño Bien hecho Quedando encima de la Quedando encima de la B Me vale, ¿vale? Vale ¿Algún entrenamiento más? ¿Algún entrenamiento más? Seguimos suplentes Vale Es que el entrenador no confía en nosotros Después de la temporada pasada Tenemos que Que con los entrenamientos y los partidos Ir ganándonos un poco la posición Vale Tenemos que ganar 6 puntos ¿Vale? Por lo menos 2 partidos Ganar 2 partidos Por lo menos Venga Vamos a jugar con todo Este no tiene mentor ni nada Porque no es joven, ¿no? Este ya es como más mayor Vamos al lío Vale 7 1 asistencia Y ganar Vale Vale, una asistencia ¿Quién sale? ¿Cunagüero? ¿Cuánto queda que tengo el coche ya? ¡Arrancado, hermano! Todavía queda media hora Sin contar el tiempo añadido Para que acabe el partido Ha visto bien a su compañero Vieto No me digas que Vieto Se ha ido al Fulham No tenía ni idea ¿Qué cojones? Esos penaltis Si ha ido a central Qué fuerte Ahí no ha habido nada La pelota cambia De equipo ¡Qué gran visión de juego! ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! ¡Qué bien la ha parado! ¡El Manchester City sacará este torne! ¡De Bruy! ¡Pone la pelota al área! Nada, nada La manda fuera y acaba con el peligro ¡Balón para la Silva! ¡No! ¡Intercepta el pase! ¡Abre el balón a banda! ¡Corta! ¡Antonio, cuéntame noticias de desaposición privilegiada! Bueno, los aficionados ya preguntan ¿Qué tan para atrás? Tan para atrás no puede asistir con William Necesito Lo que no sepas tú No lo sabe nadie Gracias, Antoñito ¡Surrer! Llega el balón Pero no puede controlarlo Balón para la Silva Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa No ha dudado en sacarse la pelota de encima Nadie le cierra esa banda Así es como se busca El hueco a la espalda El centro sale de la zona de peligro Y continúa el ataque después del despeje ¡De Bruy! Vamos, De Bruy, corre un poquito Y sacan ellos ¡No, tío! ¡Se va a realizar un cambio! ¡Manejalo, Ruiz! Y no va a ser solo un equipo el que se mueva, Manuel Sino los dos De verdad, Ruiz No sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Puede avanzar sin problemas ¡Gundagán! ¡Qué pedazo de afición la del City, señoras y señores! Últimos instantes del encuentro Pero aquí nadie se calla El árbitro mira el reloj Pero ¿cuánto queda? Pues... ¡Mirá el tiempo! ¡Qué bien buscó el hueco! Centro y la bola rebota en la defensa ¡Companic! ¡Volker! ¡Fernandinho! ¡Volker! ¡Qué oportuno! Vamos a ir muy justo de tiempo, ¿eh? Lo mismo no da tiempo de hacer nada, ¿eh? Vamos a ver si nos da tiempo ¿Y William por qué nos sale, tío? Gracias Antonio por tu información Seguimos pendientes ¡Qué falta! Si no falta, que tongo Que va, hombre Eso no era falta, tío ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ah, que encima estamos en empate! Pensaba que íbamos ganando ¡No! ¡No! ¡Tío, no! ¿Cómo le ha fallado eso, loco? Si era... ¡Oh, qué mal, tío! Ese era el gol Ese era el gol ¡Oh, ese era el gol! Ese era la asistencia Era todo, tío Bueno, hemos empatado Necesitamos ganar los dos próximos, ¿eh? Necesitamos ganar los dos próximos Bueno, si no No vamos a conseguir ni los objetivos La hemos tenido ahí clarísima Clarísima para terminar Y tener las tres perfectas Pero bueno La suerte también influye No solo... Vale Ahora sí necesitamos ganar los dos siguientes Sin falta Venga, vamos a... A entrenar ¡Eso es! ¡A estirar, chicos! Mira otra bendi ¿Hemos estado corriendo? Del bofet a la playa Y de la playa al bufet Muy buena, jefe No hay problema Tu sesión es doble Se ha arreglado Te encanta repetir, ¿verdad? Deberías dedicarte al humor, jefe Y tú tendrás que dar el callo Para tu nueva posición El míster quiere cambiar el sistema Para los partidos de Champions Los extremos abiertos Y un punta Que cree peligro por arriba Constantemente Necesitamos algo diferente Para la Champions League Algo que nos permita Sorprender a los rivales Pero jugar de nueve puro No es lo mío, jefe Hazme caso, hijo Jugar de ariete Es tu mejor opción Para tener minutos en Europa Esta temporada El entrenador confía en ti Pero te falta mejorar El juego de cabeza Bueno Supongo que podría impactarlo, jefe De niño jugaba en esa posición a veces Pero No se me da muy bien Pues que se te dé mejor Tú estarás viendo los partidos europeos por la tele Depende de ti Eso es así Eso es así, cabeza Mira, ahora mismo estoy en los titulares Hay que hacer, loco Vale, ahora sí No sé lo que voy a hacer Joder Vale, vamos a repetir el principio ¿Vale? Que es un poco raro Vale, así sí Así no Repetimos de nuevo No, hombre Venga, uno más Venga Que hay que ver, ¿eh? Al principio le coges rollo Uno viene con la mentalidad Cambia, ¿eh? Ni maneras, ¿eh? Pasa el ganado a tus compañeros Sorteando los obstáculos Evita dar pases al primer toque Para mejorar tu precisión Joder, anda, que estamos bien Ah, vale Que tenemos dos intentos No, hombre Vale, ya había terminado. Vale, subió la agresividad, ha subido varias cositas. Vale, estamos en el once inicial. No te preocupes. ¿Qué? Que no me preocupes. Me están pidiendo que cambie completamente mi juego en el momento más importante. Sí, claro, va a ser facilísimo. Un paseo. Hay que adaptarse a las necesidades del equipo. Fíjate en mí. Empezó de centrocampista y ahora es uno de los mejores centrales. Si te adaptas, jugarás mucho en esta liga. Ya, ¿tú crees? Sí. Además, tú solo quétate ahí arriba. ¿Cómo va a funcionar? ¿Por qué me tienes a mí? Debring es un extremo. Bueno, eso es verdad. Bueno, yo buen pasador. Deja, Dani. Ya lo verás. Vale, gracias, tío. Gracias. Gracias. Bueno, ahora en este partido nos pedirá algún gol seguro, ¿eh? Nos tiene que pedir algún gol. Si no, no es lógico. Vamos. Vale, tengo más tres atributos. Rango de jugador. Con los rangos de jugador, los protagonistas pueden desbloquear habilidades y capacidades. Vale, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Creador de juego, aceleración. No, vamos a buscar alguien rápido. Vale, y tiros lejanos. Vamos a buscar algo que nos mejore, digamos, la habilidad de... Tenemos que ganar este partido, ¿eh? Sí o sí, ¿eh? Tenemos que conseguir los tres puntos, sí o sí. Bienvenidos a San James Parley Castle. Vale, ¿cómo va? 0-0 porque es desde el principio, ¿no? Venga. ¡Oh, Dios mío! Hoy jugará el Newcastle, que se enfrenta al Manchester City. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Mira, Paco va a jugar con el 4-4-2, pero hay que hacer una salvedad. Va a jugar con un 9 puro y con un media punta. Está bien, Manolo, porque el 9 fija los centrales y el otro tiene libertad para buscar los espacios. Ahí tienen a los jugadores que van a salir por el Manchester City. No quiero meterme con el entrenador, pero parece que sale un poquito miedoso en el día de hoy, ¿no, Paco? Sus motivos tendrá para elegir ese dibujo. Es verdad que al ver a un solo delantero y dos pivotes parece bastante defensivo. De Bruyne. Sané. A ver, Cuyavito, que yo creo que no lo han liado con esa decisión. Hombre, tampoco es que fuera una acción muy peligrosa, pero ese por el juego era difícil verlo, ¿eh? Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. Después de David Copperfield, yo creo que es el mago del fútbol. En la izquierda, en la derecha, en la cabeza, se llama David Silva. Y qué bueno es. Yo con Silva sobre el terreno de juego me pongo de pie, porque creo que cualquier equipo sube un par de escalones un nivel. ¡Silva! ¡Agua! La pelota se va. Desde esa distancia habría sido un golazo, pero la mandó por encima del larguero. Si Manolo se animó a tirar desde muy lejos y el resultado no ha sido malo del todo. Esto tenemos que ganarlo como sea, ¿eh? Cabeza. Esto hay que hacerle un empujoncito ahí. Realmente no sabemos ni qué nos pide, porque no nos ha pedido nada, ¿no? Parece, ¿no? Pero si no lo hemos tocado nosotros, tío. Qué mal, joder. ¡Qué mal! Bueno, vamos a ver. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ojo! No, ahí no, hombre. El golpeo es demasiado fuerte. ¡Sanet! A ver quién remata el centro en el área. Así se hace, se quita el balón, sin pensárselo dos veces. Se puede poner por delante. Tenía una ocasión de oro, pero el... ¡Qué gran acción! Esa jugada tenía... Increíble, tío. Menudo asedio y no marcamos. ¡Ahí vemos cómo cambia la posesión! ¡William! ¡Kevin Debrecht! No consiga poderarse... Increíble el asedio y no marcamos, tío. Ahora sí, vamos. ¡Sterling! ¡Y saca a relucir los puños! ¡Despeja del centro! ¡No les aprovecha el regalo y recupera el esférico! Nada, tranquilo, volvemos atrás. Empezamos del principio. ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Centro al área! ¡El centro no se concreta en nada! ¡Cuidado peligro que lo tiene Danny Williams! ¡Vamos, corre Sané! ¡Sané! ¡El Manchester City sube el ataque! ¡Méndiz! ¡Mete bien los puños del guardameta! ¡Acaba con el peligro! ¡Pelotazo arriba! ¡Fernandinho! ¡Williams! ¡Golpea el esférico y aleja el peligro de su área! ¡No! ¡Joder, qué duro es marcar en este FIFA, tío! ¡De verdad! ¡Qué duro es marcar en este FIFA, tío! ¡Vale, sacan ellos! ¡Vamos, encima! ¡Vamos, Sané! ¡Casi, casi, casi! ¡Pero no! ¡Vale, sale Fernandinho! ¡Y entra Gondoban! ¡No, posible sustitución, tío! ¡No me digas eso! ¡Balón bombeado hacia la portería! ¡Cuelgan la bola al área, pero lo despejan! ¡Buena entrada! ¡El balón no tiene dueño! ¡No me van a sustituir! ¡Falta no! ¡Madre mía! ¡No me vas a pitar alguna falta en algún momento! ¡O solo...! ¡Qué mala pata, hombre! ¡Nos van a sustituir, hombre! ¡Nos van a sustituir en breve! ¡Porque no somos capaces de marcar arriba! ¡Cuéntanos rápidamente qué ocurre en tu zona! ¡Están calentando los suplentes del equipo visitante Manolo! ¡Me huele a cambio! ¡Pues si Antonio lo dice! ¡Palabra de Ruiz! Así se hace, se quita el balón, sin pensárselo dos veces ¡No, no! ¡Así no! ¡Vale, fuera de juego! ¡A ver si intuyo, ¿cuántos cuentas? ¡Ambos entrenadores! ¡Sí! ¡Se habla por teléfono, por móvil! ¡Los dos han decidido reportar a sus equipos con jugadores de refresco! ¡No, vamos a simularlo, venga! ¿Por qué no? A ver si remontamos Porque si no tampoco conseguimos los objetivos Y no nos ha dicho cuánto hemos quedado Vale, ya nos obligan Ya nos dicen que podemos cambiar King Hunter, venga Vamos a ver qué nos piden con King Hunter Wisten A ver Vamonos Vale, Estados Unidos contra Canadá La última fue en el 2001 ¿Queréis que hoy sea la cuarta? No Morgan, Hunter, seréis la pareja titular en ataque La seleccionadora espera que este sea el comienzo de una hermosa amistad basada en los goles No hay que decepcionarme, ¿entendido? Muy bien, pues vamos a ver si nos decepcionamos nosotros tampoco Vamos a ver que nos marcamos por ahí Vamos a probar juega en pareja, ¿vale? Porque supuestamente aumenta el feeling igual que con Hunter Gana la clasificación continental, vale ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Lista? ¿Lista? ¡Vamos allá! ¡A por todas y sin miedo! ¡ Gool! ¡Lista! 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 ¡Desta! ¡Lista! ¡Nos amamos! ¡Aaaah! ¡Muy buenas! Hoy tenemos un derbi entre Estados Unidos y Canadá con las dos selecciones ya clasificadas. Pero no se crean que el partido no tiene interés. Parece que King Hunter y Alex Morgan van a jugar por primera vez juntas en la delantera. Dicen que la experiencia y la juventud combinan bien. Habrá que ver si es el caso de estas dos cracks. Aquí tenemos la forma firma. ¡Vuelven tomar ventaja! Complicado, ¿eh? Complicado jugar solo fijándote en pareja o no pareja. ¡Bekin! ¡Skob! Aquí estamos Paco preserviendo otra final. Y ya van unas cuantas, Paco. Unas cuantas. Y justo ahora estaba haciendo una reflexión. ¿Tú te das cuenta de la suerte que tenemos de que nuestro trabajo sea vivir este tipo de acontecimientos? Porque aunque solo sea fútbol, y aquí me acabo su juego, los sentimientos son muy grandes. ¡Míra ese público! ¡Qué caras de ilusión! ¡Qué entrega, Manolo! Yo te lo he vuelto, chico. ¡Dame una abrazo! ¡Me estás sorprendiendo! Los comentarios son mortales, tío. La tienen Melanie Tremblay. Scott, Smith, Prince, Sinclair. Paco acabó de caer en que hoy estamos viendo juntas por primera vez a Alex Morgan y a la que puede ser la nueva Alex Morgan. Pues si este partido fuera más trascendente en Canadá, estarían temblando al recordar la que les vio en los Juegos Olímpicos de Londres, la joven promesa Yankee. Espérate que tanto Canadá como Estados Unidos están clasificadas. A ver, se valora la espalda en la zaga. Corta el paso y puede haber contraataque. Y despeja el peligro. ¡Brega, brega, brega! ¡El pase no le sabe como esperaba! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pared! Anda que ha pasado bastante bien, loco. ¡No! No, no terminan de deslazar una... ¡La toca Tremblay! ¡Está merodeando el área rival en busca de hueco! ¡Controla Tremblay! ¡Joy! ¡Y no consigue controlada! ¡Falta! ¡Falta Arby! ¡La toca Tremblay! ¡Pisco rasta la jugada con una gran intercepción! ¡Braya! ¡Joy! ¡Hunter con el cuero! ¡Oh, qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Despeja del centro para curarse en salud! Complicado, ¿eh? Complicado jugar con dos, porque... Estaba acostumbrado a jugar con todos a la vez. ¡No consigue controlar ese valor! ¡Cambio de posesión! ¡Braya! ¡Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo! ¡Suéltame, loco! ¡Síguen triangulando y siguen jugando! ¡Ojito que busca el gol! ¡Morgan! Vale, no está mal. Aprovecha el córner para desequilibrar la balanza. ¡Saca el córner y balón a la... ¡Allá va! ¡No, hombre, no! Vale, primer tiempo. Vale, Rano, no damos. La pelota ya está rodando por el césped en el comienzo de los segundos, 45 minutos de esta gran final. Una final es siempre algo único, algo que por muy puesta arriba que se ponga, ningún equipo renuncia a disputarla hasta los tres finidos finales. El balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con él. ¡Joder, madre mía, qué manera de... ¡Qué manera de bregar, Dios! ¡No, hombre, que sigue, que no hay nadie! Prince, ahí recibe el apoyo. Sinclair, busca la pelota. Zadowski, controla a Tremblay. ¡Horrible el pase que acaba de hacer! Hunter con el cuero. ¡Qué buena! ¡Oh, hemos ido a pasar, tío, pero qué va! Complicado manejar solo dos, muy complicado. ¡Viene Melanie Tremblay! ¡Antonio, creo que hay movimiento en la banda! Sí, Manolo, que bien lo ves. Creo que habrá una sustitución, pero no me atrevo a decir quién va a entrar, ¿eh? Entendido, gracias. No te desvistes, hermano. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. ¡Hola! ¿Me pasáis? Hoy están bordando los pases. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Oh! ¡No, tío! ¡No, tío! Quiero que me al pase. Soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posición. ¡Controla Tremblay! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Siempre decía cuánto queda Javier Francisco y digo cuánto queda Antonio. Se va acercando el momento del pinto final. Ya solo queda el último cuarto de hora del partido. Y lo que decide añadir el árbitro. ¡Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos! ¡Vamos! Esta afición es espectacular. ¡Qué manera de animar a su equipo! ¡Horak! Puede haber peligro en esa jugada. ¡Joy! ¡Morgan! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísimo el chute de ese tío! ¡Buenísimo! Estamos aseteando ya. El gol es tremendamente importante para las aspiraciones del equipo. Ciertamente no se puede pedir más. Tenemos un cambio en Canadá. Sí, sí, sangre nueva y aire fresco para el equipo que hace falta. Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz. El empate aún es posible, pero tienen que darse prisa. Esto está que se acaba. Ahí tenemos al cuarto árbitro con el tiempo de descuento. ¿Cuándo va a ser Ruiz? Al final vamos a tener dos minutos más. Vamos, vamos Morgan. De verdad, Ruiz, no sé qué haríamos en ti. Gracias por tanto trabajo. ¡Se acabó! Vale, hemos ganado. Somos líderes, supuestamente. ¿Qué pasa si se trata de esto de llevarse el título a casa? ¡Exacto, Manolo! ¡Lo puedes hacer en la tierra en los entrenamientos y en los partidos! ¡Y estos son los momentos que recordarán en el futuro, seguro! ¡Venga, callado! ¿Quién eres, un manito? ¡No, mi bebé! ¡Dejaos que no es fácil! Pues no sé. Además estaba siempre marcada. No sabemos qué ocurre ahí. Pero bueno. Vale, King Hunter, 92 minutos, valoración 71 y con Morgan. No ha subido nada, debería de haber subido, ¿eh? Hemos subido en seguidores, ¿vale? Ya tengo mi billete a París. ¿Por qué hay varias opciones? Creo que te dan varias opciones a la hora de elegir, ¿eh? Tenemos dos tributos que mejorar. Tenemos el rematadora o creadora. Creadora de juego o pase con efecto. Creadora de juego. Vamos a continuar. Venga, pues vamos al lío. Pero ¿por qué pone que somos rivales? Si supuestamente somos compañeros. Pero es ataque, juega bien con Allenburgo para aumentar la valoración de su excepción. ¿Una valoración? Bueno, yo pensaba que no éramos rivales, la verdad. Oye, tipo de uno contra uno, ante la portera, volea al primer toque. Vale. Aquí estamos con la nueva sensación de la selección de Estados Unidos. Kim Hunter. Kim, vaya dos meses. Debutas como internacional y eres la más joven en un partido de clasificación para el final. Sí, estoy intentando no pensar demasiado en ello, es que no quiero centrarme en dar lo mejor para el equipo. ¿Y qué piensa tu hermano Alex de todo esto? Teniendo en cuenta que él aún no ha ido convocado con Inglaterra. En caso de los Hunter debe de haber competitividad. Hombre, la verdad, él me apoya mucho. No, Alex siempre me apoya. Es un gran hermano mayor. Pero para mí personalmente esto es un sueño que tenía desde que ella y... ¿Has hablado con Alex desde el visitaje por el Real Madrid? ¿Cómo se está adaptando? Bien, creo. No he pedido hablar mucho con él desde que se mudó. ¿Qué tal se está adaptando a Madrid? ¿Se encuentra bien con los nuevos compañeros? ¿Por qué me está preguntando por mi hermano, tío? Si es algo... Sí, sí, sí. Ajá, ya no he ido a la primicia. Y para terminar, ¿qué tal el nuevo conjunto? ¿What? Voy a preguntar bien. ¿Nuestro uniforme? Bueno, a los espectadores... Tengo que irme. En notas de locos, ¿sabes? Vaya preguntitas que te marcas, fiela. ¿Vaya preguntitas que te marcas? Vamos a perfeccionar la definición. No hay nada que odie más que una ocasión fallada. Y yo también. Venga, vamos a entrenar. Buenísimo. ¡Bum! ¡Potoma! ¡Uy, se nos ha ido! ¡Qué buena! Buenísimo. ¡Potoma! ¡Potoma! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues nada, perfecto. Y ahora polea al primer toque. Tirar en el momento justo. Una que remato bastante bien. ¡Yuh! ¡Vámonos! Vale. Un poquito más y va a estar perfecto. Excelente. Ya tenemos la A. Ha rematado desde la nuca. ¡Oh! ¡Era otra A! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y estamos en el once titular, ¿no? Vale. De fuerza ha subido tres puntos. ¡Vamos! Me encanta ver jugadoras jóvenes que dan la talla y aprenden cada uno. ¡Ese es lo que es! ¡Vamos! 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 Venga, pues vamos a jugar otro partidito más con esto. Ha viajado a casa del hermano. ¡Vamos! 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 Hola, eh, Cap, ¿no? ¿Quién? Eres más alta de lo que me imaginaba. Al no ver a Alex en el aeropuerto, pensé que igual le había visto mal el día. He venido en taxi. Seguro que el tío me ha piloto. ¿Visto a una guirilla? ¿Visto fácil? ¿Ciento, seis, seis? Tranquila. Lo va a pagar. Adelante. ¡Eh, friki! ¿Podríamos hacer una entrevista en la próxima semana después de la entrevista para las noticias? Podríamos hacer la entrevista en la entrevista. Se harán las mismas preguntas. Debes conectar con los teles. Cada respuesta que les dé debe parecer una exclusiva. Esa relación es clara. ¡Alex! 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 Ni siquiera vas a decirle hola a tu hermana. La del amor de mi hermano sabía qué hacer. En el aeropuerto de una ciudad extraño. Y tú con lo tuyo. ¿Es que el niño de esos burros se lo ha recordado? Alex Bistos. La majestad. ¿Cómo? ¿Cómo? Calma. Tienes que saber si no te vas. ¿Estás tu presto? Nada es real. Alex. ¿Crees que alguno se quedaría si tu carrera terminara mañana? ¿Ese? ¿O ese? ¿Qué razón? ¿Qué razón? ¿Qué razón? Para ti antes lo era todo. Pero ahora te rodeas de... Parásitos. ¿Qué estás siendo el niño? Piensa bien lo que vayas a decirle. Vamos. No quiero tener que seguir aguantando a esta gente. Estamos hablando de comer. Mamá. Menuda fía. Los comentarios son tremendos, ¿sabes? Es como si yo no reconociese a mi propio niño. El dinero. El dinero. No me esperaba ver esto cuando cogí el avión en los barcos. Yo no tendría a toda esta gente dando vueltas por mi casa. ¿Por qué Alex no se parece más a ti? Supongo que se lo hace lo que le diga. Te dejo una disculpa. No. Es Alex el que te quería disculpar. Me ha dejado tirada en el aeropuerto y ahora me ignora. Es culpa suya. No. Yo lo siento. Quiero a mi padre, pero... también ha dejado que se ha sido un impresentable. Pensamos igual. La cena. ¿Te gusta el jamón? ¿Podrías mover el coche hasta ahí? Tengo una idea. Entrenando con la chica en el campo de Reina Madrid antes de nuestra entrevista en Europa. Gracias hermanito. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Y ya que este segundo episodio es bastante largo... Vamos a ver. Ya que este episodio es bastante largo... Vamos a dejar este episodio... por aquí. Pases cortos. Y entradas agresivas. Este episodio es bastante largo... así que vamos a dejar este episodio... por aquí. Vale. Y... Y nada. Y nada. Y nada. Y nada. Y nada. Gracias.